Así son de creativos y de artistas estos niños, estos alumnos del Instituto de Valdés Bartera, porque es que hoy tenemos un Open Day, que es un día de convivencia para papás, para mamás, para alumnos, para profesores, para pasarlo bien, porque a los colegios del sur de Zaragoza os une, Belén, un autobús que es la línea 54. En esto consiste este proyecto educativo. Exacto, la línea 54 es un proyecto de formación del profesorado que une a los centros educativos del distrito sur de Zaragoza y hemos querido, con esta jornada de puertas abiertas a la comunidad educativa, visibilizar todo el trabajo que se ha hecho con profesorado, alumnado y, sobre todo, una jornada para vivirla con ilusión y con pasión. Bueno, hay bailes, flasmo, coro, el taller de cocina al que estamos asistiendo, yoga, en fin, un montón de actividades para pasarlo muy bien en familia. Exacto, y además hemos puesto stands con las fortalezas de cada centro educativo, donde podemos dar una vuelta y conocer en qué trabajan estos colegios. Bueno, pues hoy nos pillamos con las manos en la masa, ¿eh? Nunca mejor dicho, porque vemos que están haciendo repostería. Alberto, tú eres uno de los profesores de este centro y, además, este taller también se imparte en inglés. Es decir, Magdalena Cupcake. Cupcake, sí, pues nada, hemos empezado a hacer el taller hace un rato y, bien, la verdad es que ha sido muy divertido. Los niños pueden venir aquí con las familias, pueden, pues bueno, hacer un taller de este tipo siguiendo instrucciones en inglés y, la verdad es que nos hemos pasado genial. Oye, ¿y ellos saben decir todos estos ingredientes en inglés? Ellos entienden bastante inglés, aún siendo... Muy pequeñitos. Muy pequeños, sí. Sí, pero sí que son capaces de decir alguna cosa, sí. Cuanto más mayores, claro, más fluidez y más expresión tienen. Más vocabulario tienen. Silvia, tú eres la mamá de Iker, ya ha hecho la Cupcake, en este caso, ¿eh? Porque estamos en un taller de repostería en inglés. El pequeño Iker ya habla algo, ya dice alguna palabrita. Es un poco tímido, no creo que diga mucho. Si quieres preguntar. Hello, Iker, hello. Hola. Hola, bueno, oye, ¿qué tal os estáis pasando hoy en este día de convivencia? Muy bien, la verdad que he estado muy a gusto, hemos hecho este postre, hemos estado leyendo un cuento, la verdad que he estado muy divertido. Divertido. Hoy es un día para disfrutar entre todos, Belén, y vemos que además ha sido un éxito, porque es que está esta clase y todas las demás llenas de gente. Tenemos familias y niños y niñas de todas las edades por todos los sitios del instituto, por el gimnasio, la biblioteca, el salón de actos, con talleres de yoga en familia, los espacios deportivos están a tope, y bueno, no os perdáis el final de la jornada con un flashmove y una coreografía que hemos ensayado en casa, todas las familias, los niños, las niñas mayores, pequeños, y bueno, a disfrutar del día. Es importante, ¿no?, que toda la comunidad educativa esté unida. Desde luego, y además, dinamizar la vida de los distintos barrios que forman esta zona de nueva creación en Zaragoza. Creo que los centros educativos tienen que liderar todo ese dinamismo y toda esa vida de los barrios de nuestra ciudad. Bueno, pues vida hay, desde luego, porque aquí hay muchos niños, todos tienen una sonrisa de oreja a oreja, y ellos son el futuro. Muchísimas gracias, Belén. Gracias a vosotros.